No controlo mi cuerpo cuando se mueve en el beat No puedo respirar cuando estás cerca de mí Baby eres un 10 pero vamos dentro Dentro que no entrego Mi corazón de hielo No controlo mi cuerpo en el beat No controlo mi cuerpo, tú eres el beat Un sweet escape Baby vamos lento, enamorarnos luego Baby vamos lento, lento baby, lento Lento que es tu juego Un sweet escape Un sweet escape Eres mi sweet escape Contigo, mi sweet escape Mi sweet escape Break Mi sweet escape No controlo mi cuerpo cuando se mueve en el beat No puedo respirar cuando estás cerca de mí Baby eres un 10 pero vamos dentro Dentro que no entrego Mi corazón de hielo 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 Gracias.